Mateo 8, del 1 al 4. El corazón manda. Y en primer lugar vamos a ver la multitud. La gente sigue a Jesús y busca a Jesús. En este tiempo nos dimos cuenta que todavía sigue una búsqueda de Dios. Pueden llenarse plazas con ideólogos, pero la multitud con el tiempo descubre a quién sigue, ya por convicción o ya sea por conveniencia. Pero Jesús no era un populista. No decía lo que los otros querían escuchar para tener nuevos adeptos o socios. Lo que Jesús decía y por lo que lo seguían era por su manera de presentar a Dios y lo que implicaba ser hijo de Dios. Por eso hoy te invito a que hagas las cosas desde tu convicción y desde ese cumplir la voluntad de Dios, pero no desde ese populismo en que buscas más seguidores como sea. Porque es allí donde la conveniencia vende a la convicción. Hasta en el castolicismo nos pasó. Pero también está esto del leproso. Un hombre que tiene las heridas abiertas y que solo transmite mal olor y dolor. Esto puede pasarte si no sanás esas heridas del corazón en donde siempre tu vida ronda, en ese dolor que te lleva a renegar de todo y a actuar contra todos, lastimando o ensuciando a las personas que te rodean y hasta que quieren ayudarte. Son esas cosas a las cuales cuando menos te das cuenta podés caer en esa lepra espiritual o en esa lepra humana. Por eso, en el último punto, me quiero remitir a el Santo de lo Ordinario. Hoy celebramos a San José María, el Santo de lo Ordinario, como lo decía Juan Pablo II. Y solo remitiré a unas palabras que él dijo. Allí donde están vuestras aspiraciones, vuestros trabajos, vuestros amores, allí está el sitio de encuentro cotidiano con Cristo. Así que hoy, encontrarse con Dios en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo de cada día y con estos lugares que uno puede encontrarse con Dios. En tu laburo, con la persona que amás, con tus hijos, con tu familia, con quien sea. Pero también en vos mismo y con vos mismo. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aviso parroquial. Vamos a tener misa hoy a las 18 y 30 horas argentinas. ¿Sí? 18 y 30 horas argentinas. Ya que tengo que rendir, tengo examen y tengo un montón de cosas. Y que le vamos a pedir a San José María que se la juegue desde allá arriba, que me dé una manito con el barba. Así que aguantar ahí. Así que nos vemos 18 y 30 en la misa. Y no, a las 10 y media, la previa y 11, la misa como lo veníamos haciendo en cotidiano. 18 y 30. No te olvides. Adiós. 10 y 8 y 30. No te olvides. Adiós.